Miren, Robertico parece que se ha reconciliado muy bien con su mujer, van a Karaoke y hasta estuvieron juntos en el pasado show de El Torito en Jarrón. Jarrón Live. Miren, Robertico parece que se ha reconciliado muy bien con su mujer, van a Karaoke y hasta estuvieron juntos en el pasado show de El Torito. Miren, Robertico parece que se ha reconciliado muy bien con su mujer, van a Karaoke y hasta estuvieron juntos en el pasado show de El Torito. Ahora le llaman amiga. Déjame decirte que luego de una publicación que hiciera el mismo Robertico, en donde no se veía muy contento por el cumpleaños, me parece, de ella misma, donde dice, y también el esposo. Una ciudadana ejemplar. Exacto, una ciudadana ejemplar, muy desligado y desvinculado de ella. Frío. Bueno, pues de pronto parece muy feliz ahora en exposiciones públicas y de todo, y la gente como que dice, ay, qué linda la parte de él. Pero mira, apartando de eso, yo sé que El Torito arrasó, fue una cosa anormal en Hard Rock. Ustedes dicen que El Torito une a la gente. Escucha, no, en Hard Rock, Blue Mall fue una casa llena impresionante. Pero, ¿por qué Héctor Acosta se presenta en el Jaxel y yo nunca he visto a Robertico en el Jaxel? ¿Por qué si a Hard Rock? ¿Tú supiste que era marido de las hermanas? ¿De Antonio para allá? Ah. ¿Tú supiste que era marido de esta niña? Ah, no, pregunto, pregunto. ¿Qué se llama?